Hacemos un exhorto al Secretario de Desarrollo Social para que de inmediato se ponga en marcha programas que atiendan las necesidades de estas personas, pues 46.436 personas de 60 años y más tienen dificultades para la realización de tareas de la vida cotidiana, los cuales representan el 48.1% de las personas con discapacidad del Estado. La realidad es que la atención para adultos mayores con discapacidad deja mucho que desear. Haciendo caso omiso de las necesidades de estas personas, se les hace dar vueltas y vueltas para poder beneficiarse con un aparato ortopédico. En materia de vivienda, un porcentaje de los adultos mayores habitan viviendas que presentan uno o más carencias de materiales. Exigimos que las autoridades dejen de lado el deseo de figurar en fotos publicitarias para que ese tiempo lo destinen en la realización de su trabajo. ¿Qué ocurrió con el programa de apoyo a adultos mayores que otorgaba el Estado? Pues no hubo más noticias sobre el particular. Nosotros recibimos el ayuntamiento con 388 millones de pesos de adeuda, deuda a largo plazo. Y solamente se aumentaron, se aumentaron según la información que nos daban, 50 millones por esta administración a largo plazo, sin contar los 86 millones de sustitución de lámparas. Pero eso es la explicación que se daba, es como se van a pagar con el DAP. Solos esos recursos los va a pagar Comisión Federal con lo que recauda del derecho del alumbrado público, pues eso según ellos decían que es una carga muy liviana que no iba a afectar a las finanzas del municipio. Sin embargo, es deuda. Y ahora resulta que la deuda es mayor, porque eran cuatrocientos treinta y tantos millones de pesos, más los 40, más esos 86, y ahora que sale a la luz que son más de 70 millones de pesos lo que se deuda a proveedores que también es deuda.